Por disposiciones del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chocope, Samuel Nureña, se realizó el mantenimiento del mini cargador frontal, que se encontraba malogrado en la cochera municipal por muchos años, ante la necesidad de logística para afrontar los diversos puntos críticos de basura y desmonte, que se necesite intervenir en la jurisdicción. Son aproximados de 13 a 15 años, si no me equivoco, que estamos nosotros aquí poniéndolo al servicio de la población y yo creo que vamos a empezar con una limpieza en todo el distrito y vamos a empezar con su copia. Yo agradezco a la parte administrativa que han tenido que ver de una u otra manera para poder comprar prácticamente todos los accesorios de la llanta, sin caldo, todo, ¿no? Y darle uso a lo que tiene la Municipalidad. Creemos que, bueno, habrá sido una irresponsabilidad no tener la operativa esto en beneficio del pueblo. Así, con esta maquinaria yo creo que vamos a tener un distrito limpio, un distrito ordenado. De nuestra parte, como te digo aquí, el grupo de regidores, con mi plana de funcionarios, como te digo aquí mi gerente, este fue el plan de poder nosotros prácticamente poner en operatividad lo que es esta maquinaria. Desde ya, desde ya vamos a sentarnos ahorita con la parte administrativa y el gerente porque hay que ver los datos ahí de combustible, todo, tanto de la maquinaria. ¿Por qué te tenemos? Y el pegazo también entra en marcha para poder ver lo que es lo que tiene. Aquí la población tiene que estar atendida por sus autoridades, para eso nos eligieron y para lo cual nosotros hemos contratado funcionarios para que nos puedan ayudar a poder elegir. Con nuestros regidores yo creo que esto se va a hacer de la mejor manera. Y la población así yo creo que estará contenta de que sus autoridades están sirviendo. Se espera que el mantenimiento de dicha máquina que se suma al Parque Automotor Municipal se ponga a disposición de la población y al servicio de mantener una ciudad limpia y ordenada. Es una máquina que está prácticamente hidráulica, podemos decir, tiene un maniobro con más palancas y otra cosa, y la cual, bueno, se puso ya ahora disponible para poder nosotros darle ya trabajo. Se ven las llantas, la hidrolina, el rayador, mangueras y prácticamente... Es un pedido que se ha hecho. Eso está en la parte del entendimiento del asilo, han hecho a gerencia y la cual se ha dado viabilidad. Aquí nosotros no nos detenemos, aquí nosotros avanzamos en beneficio de la población.